El coronel está en conflicto. Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco, están en conflicto. Estamos en conflicto. Un desesperanzador y al parecer irreversible conflicto. Así parece ser el estado actual de lo que ha sido nuestra oposición y desacuerdo con el ambiente, nuestra casa. Un esparcido conflicto ambiental, atomizado en distintos conflictos locales, repetidos y particulares, alrededor de la Tierra. Conflictos ambientales locales en un mundo que tendió hace rato a la globalización. Globalización que permite que podamos reproducirnos con humanos de cualquier parte del mundo. Globalización que causa el conflicto ambiental de coronel y que a su vez permite que todo el mundo se entere que coronel está en conflicto. Conflicto con el ambiente, ambiente, eso que quiere decir lo que nos rodea, ¿cierto? La naturaleza nos rodea. El cosmos nos rodea. ¿Estamos en conflicto con lo que nos rodea? ¿Con nuestra matriz? Bueno, sí. Estamos en conflicto con nuestra casa. Y darnos cuenta de esto, ha permitido que enérgicamente la ecología haya mudado al ecologismo. ¿Pero ha sido esta transición oportuna? ¿Nos dimos cuenta a tiempo de nuestro daño al ambiente? Claro que no. No nos dimos cuenta a tiempo. Y mientras nos contaminábamos localmente en un acto de autosabotaje, a nivel global nuestra especie alcanzó tamaños descomunales. 7 mil millones de testigos de cómo las dependencias humanas sepultan la vida de quienes no son conscientes de su existencia. El panorama ya está claro, ¿cierto? El patrón ya está descrito. El panorama ya está claro, ¿cierto? El patrón ya está descrito. Estamos en conflicto. Ventanas, tocopillas, mejillones, huasco, están en conflicto. Y del conflicto al sacrificio. Un paso corto. Un paso corto. Ciertas zonas de nuestra casa, de nuestro planeta, son en la actualidad zonas de sacrificio, puntos para nada despreciables de gente buena y biodiversidad. Ciertas zonas de nuestra casa, de nuestro planeta, son en la actualidad zonas de sacrificio. Puntos para nada despreciables de gente buena y biodiversidad. Que han sido entregados como ofrenda a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia, al dios capital. Nuestros humedales son un preciado regalo para mantener contento al gran dios capital. El sacrificio de coronel. La displicencia hacia su historia del carbón. Sus costas. Sus costas, sus poblaciones naturales, su gente y su patrimonio. Es solo un estímulo más para agasajar los caprichos de nuestro dios. Nuestros humedales, nuestros humedales son un preciado regalo para mantener contento al gran dios capital. El sacrificio de coronel. El sacrificio de coronel. La displicencia hacia su historia del carbón. Sus costas, sus poblaciones naturales, su gente y su patrimonio. Es solo un estímulo más para agasajar los caprichos de nuestro dios. Cualquier proyecto desesperadamente ansioso de capital y desapegado de su casa, del ambiente, es una ofrenda. Una ofrenda que destruye la vida local en nombre del desarrollo y las aspiraciones de crecimiento económico. El sacrificio de estas zonas es el sacrificio de toda forma de vida. ¿Y de la humana? Sí, la más pobre. La que no tiene capital para defenderse del capital. Cualquier proyecto desesperadamente ansioso de capital y desapegado de su casa, del ambiente, es una ofrenda. Una ofrenda que destruye la vida local en nombre del desarrollo y las aspiraciones de crecimiento económico. El sacrificio de estas zonas es el sacrificio de toda forma de vida. ¿Y de la humana? Sí, la más pobre. La que no tiene capital para defenderse del capital. Si tan solo hubiésemos adorado nuestra casa, nuestra patria, sin corromperla ni corrompernos. Mambuches siempre lo supieron. Las plantas de poder amazónicas siempre iluminaron ese camino. Pero no es fácil dejar nuestras creencias y dejar de adorar al capitán de la nada. Porque te atrapan su palabra. Otorgarle matemáticas a la naturaleza proponen algunos que fue el inicio de este conflicto. Que el querer entender el funcionamiento del funcionamiento del cosmos nos cegó. Y nos permitimos darle demasiada importancia a las características cuantitativas de nuestra casa. Discretizamos un continuo. Un fluido. Podemos contar elementos. Otorgarle matemáticas a la naturaleza proponen algunos que fue el inicio de este conflicto. Que llegó a ser crisis. Que el querer entender el funcionamiento del cosmos nos cegó. Y nos permitimos darle demasiada importancia a las características cuantitativas de nuestra casa. Discretizamos un continuo. Un fluido. Podemos contar elementos naturales. Y como seres conscientes, manipularlos y acumularlos. Hasta que no dé más la cosa. Sobreexplotación de recursos naturales. Nunca debimos llamarlos recursos. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Asesinato. Asesinato. Otorgarle matemáticas a la naturaleza proponen algunos que fue el inicio de este conflicto. Que llegó a ser crisis. Que el querer entender el funcionamiento del cosmos nos cegó. Y nos permitimos darle demasiada importancia a las características cuantitativas de nuestra casa. Descretizamos un continuo. Un fluido. Podemos contar elementos naturales. Y como seres conscientes, manipularlos y acumularlos. Hasta que no dé más la cosa. Sobreexplotación de recursos naturales. Sobreexplotación de recursos naturales. Nunca debimos llamarlos recursos. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Asesinato. Asesinato. Discretizamos un continuo. Un fluir. Asesinato. 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 Localmente, convivíamos con la diversidad de peces en una interacción ecológica equilibrada de depredación como cualquier otra. Hasta que fuimos muchos. Y decidimos tirar las grandes redes para que esta diversidad de peces pasase a llamarse recursos pesqueros. Los recursos se agotan. Los agotamos. Y nuestro dios sonríe. Cortamos el flujo de vida. Y este dios sonríe. Y este dios sonríe. Asesinato. Asesinato. Lo menos. Asesinato. Esa es진짜. Es una sensación positiva. Y ¿en qué está resultando todo esto? Conflicto ambiental. zonas de sacrificio desde un punto de vista antropocéntrico la crisis de la biodiversidad desde un punto de vista evolutivo muchos grupos particulares de vida desapareciendo a una velocidad sin precedentes como barridos por una bomba atómica todo por nuestro crecimiento desmesurado y las ansias de enseñoramiento la pérdida y deterioro de los hábitats de los ambientes la casa es la principal causa de pérdida de biodiversidad biodiversidad como diversidad de vida pérdida de ecosistemas y sus especies pérdida de especies y sus genes nuestros condominios en lugar de la humedad nuestros malls en lugar de matorrales mediterráneos nuestras empresas en lugar de los ríos libres nuestras carreteras que globalizan al humano pero que fragmentan los quehaceres de las especies susceptibles al cambio la vida no humana pero que fragmentan los quehaceres de las especies susceptibles al cambio la vida no humana al transformar selvas bosques matorrales pastizales manglares y lagunas en campos agrícolas ganaderos carreteras y zonas urbanas destruimos el ambiente de la vida la crisis de la biodiversidad la crisis de la biodiversidad está siendo la pérdida acelerada de la variabilidad genética de especies y de ecosistemas la crisis de la biodiversidad está siendo la pérdida acelerada de la variabilidad genética de especies y de ecosistemas respuestas surgen frente a la crisis un conjunto de respuestas no rechazadas permiten levantar paradigmas y los paradigmas son reemplazados debido a las crisis una respuesta es ser sustentables es decir poner el foco en sostener lo que ya está evitando incrementar el daño parchar la casa con material no combustible no obstante progresivamente surgen voces que apuestan por ir más allá es la mirada regenerativa que propone volver a crear las condiciones para la vida en ecosistemas que han sido previamente degradados por nuestras actividades insostenibles plantar en las zonas de sacrificio todo esto no le gusta al dios capital no le gusta no le gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ventanas, Tocopille, Mejillones, Huasco, están en conflicto. Estamos en conflicto. Como toda la vida está en crisis. Vamos a ver el video. Coronel está en conflicto. Ventanas, Tocopille, Mejillones, Huasco, están en conflicto. Ventanas, Tocopille, Mejillones, Huasco. Tocopille, Mejillones, Huasco. Mejillones, Huasco. Como toda la vida está en crisis.